Doctor Horta, mi nombre es Álvaro Ricardo, nací en Los Polvorines, me crié en Adolfo Sordó y bueno, me casé y ahora vivo el ingeniero Pablo Nogueza. O sea que el distrito, siempre adentro del distrito y lo conozco de junto a todos. Sé la necesidad de caer en nuestro distrito, sé lo que se viene haciendo bien y lo que se viene haciendo mal y a dónde podemos apuntar y ayudar para que las cosas salgan bien. No venimos a hacer oposición por oposición, sino a sumar el granito de arena nuestro para que las cosas salgan bien. Tenemos muchos proyectos en común, este es un trabajo que se viene haciendo en conjunto hace varios años y la intención es instalar a la UCR, bueno, tenemos el frente, pero para que nos vuelvan a tomar como una opción en el gobierno en el 2015. Sabemos la necesidad de la gente y estamos trabajando para la gente justamente. Estamos abiertos, sé si me gusta, querés agregar algo. Sí, es como dijo Ávalo, nosotros venimos trabajando hace un par de meses con ellos y bueno, entonces la idea de trabajar en conjunto para que la gente también vea que hay otro para elegir, no solamente el que fue, que hace varios años que tenemos acá y bueno, es la esperanza que tenemos que la gente tenga la oportunidad de que podamos ocuparle la banca de los concejales, para poder trabajar con la gente, para la gente, hay muchas cosas que ya están hechas ahí mismo, que también para hacer. Entonces esa es la idea de nosotros. ¿Cómo van a ser para tratar de convencer a la gente que son alternativas en un lugar donde electoralmente siempre les ha costado mucho? Es cierto, es cierto que siempre nos ha costado mucho en este distrito, desde que se creó el distrito y cuando era esta parte constituyente de General Sarmiento. Pero no es menos cierto que allá por el año 95, lo recuerdo yo, cuando el que habla en la primera elección al candidato a intendente se presentó, pudimos convencer a la gente de que el radicalismo era una opción y en aquella circunstancia recuerdo que hicimos una excelente elección y recuerdo también que a este partido que estaba obligado por el electorado del distrito, lo colocamos desde el pozo donde estaba, tercero en las encuestas, y ojo, en una elección muy difícil, en una elección en que la Unión Cívica Radical no tenía, tenemos que decirlo así, excelentes candidatos. Tenemos que recordar que era muy floja la fórmula presidencial de ese entonces, era muy floja la fórmula provincial, y sin embargo, sin embargo, nosotros llamamos la atención de la gente. Pero esos fueron los inicios, y un tiempo después, usted sabe que la gente lo que está buscando en este momento son conductas, lo que está buscando la gente en este momento es el que puede dar muestra de honestidad moral, de rectitud frente a todas las cosas. y somos muchos los que caminamos por este distrito sin tener miedo a lo que venga por detrás, porque sabemos que caminamos con la mirada limpia y con los bolsillos limpiados, después de haber pasado por las diferentes administraciones públicas. la gente nos respeta en este distrito, y como nos respeta la gente nos va a entender, estamos y vamos a hablar con ellos y vamos a recorrer casa por casa, pueblo por pueblo, en el mano a mano, como me gusta a mí, hablando con la gente, con el vecino de carne y hueso, y además, tratando en algún medio, de que ustedes nos ayuden, llevando la palabra, porque no es menos cierto, de que hoy es necesaria, la utilización de los medios audiovisuales, para poder prolongar los pensamientos de cada uno de los partidos políticos. Y entonces, es importante que nosotros podamos tener llegada, podamos tener la posibilidad de convocar al periodismo y a través del periodismo hacer conocer nuestra opinión a la gente. Pero además, fundamentalmente, hay que hablar con la gente, no hay que tenerle miedo, nosotros no nos escondemos de la gente, al revés, vamos en busca de ellos para que nos digan sus problemas, para que nosotros les transmitamos cuáles pueden ser nuestra respuesta a esas necesidades colectivas. Y sin miedo, además, de podernos comprometer a charlar mano a mano con los que hoy son funcionarios, que no son nuestros enemigos, simplemente son personas que piensan distinto que nosotros y todos juntos pensamos cómo podemos hacerle el bien a un distrito, a una provincia, a una nación. Entonces, esto es lo fundamental. La gente se aleja de los mensajes cuando los mensajes se hacen teñidos de odio, de rencor, de bronca. Pero cuando los mensajes son llevados con la mejor buena voluntad, y después, ¿qué opte la gente? Nosotros creemos que esta vez la gente va a optar por nosotros, no sé si para ganar una elección, porque no lo creemos, pero sí para darle una alternativa diferente, para permitir que haya un contralor, para permitir que haya una nueva opinión, porque hasta ahora las opiniones no se están escuchando, porque no hay una representación que permita hacer conocer qué es lo que pensamos los muchos. Entonces, estos muchos que no formamos parte de ningún gobierno, ni del nacional, ni del provincial, ni del municipal, vamos a solicitarle a la gente que los acompañe para que nosotros también podamos decir nuestras verdades y de esa manera tratar de construir una luna mejor. ¿Cuántas listas van a competir en el mundo? En la interna de nuestro frente van a intervenir tres listas, por eso yo dije en un comienzo que este va a ser el espíritu de la PASO, es el espíritu de la PASO, la PASO se hizo para que sea el pueblo el que determine el orden de los concejales. Nosotros dentro de un plato les vamos a leer los nombres de los que nosotros componemos como precandidatos, pero hay que ver si la gente decide que esta lista quede de esta manera o conforme a los porcentajes electorales que saquen cada uno, esta lista se va a enterar. Este es el espíritu de la PASO que no se respeta en los otros lados. ¿Cuál es la surgencia de Malvinas y de qué manera piensan que pueden trabajar en el consejo siendo minoría? Bueno, las surgencias de Malvinas son muchas. Este es un distrito lleno de carencias, a pesar de todas las cosas que vendamos hacia afuera. Hacia adentro tenemos que reconocer que un distrito que tiene la mayoría de sus habitantes sin cloacas tiene carencias. Cuando tenemos un distrito que tiene la mayoría de sus gentes sin agua corriente no cumple con lo que está determinando la Organización Mundial de la Salud para tener los mejores índices de referencia. Es decir, los títulos con la posibilidad de las infecciones parasitales, etc. Entonces, por más que tengamos cinco hospitales no estamos haciendo prevención. Y acá viene el recuerdo del doctor Favaroro, ustedes recuerden de René Favaroro, un hombre que vamos a sacar de las líneas políticas pero que decía cada rato prevención, prevención, prevención. Entonces, no es importante formar ámbitos para la curación que hay que crearlos pero antes hay que crear las posibilidades de prevención. Esto no es importante. Esto lo vamos a conseguir cuando tengamos rojas en principio y agua corriente pero hay más cosas que podemos contribuir. Podemos contribuir a eficientizar el sistema de salud. Es magnífico lo que se ha hecho desde la intendencia con los efectores que se han ido creando. Pero sería mucho mejor que esos efectores además de estar creados nos sirvieran y nos fueran útiles. ¿Por qué? Porque se va a ser necesario por ejemplo que esos efectores sanitarios no le den a la gente turnos para tres meses para cuatro meses como ocurre. No es lógico que los viejitos del PAM tengan que concurrir todos a un hospital que no tengan la posibilidad de tener un segundo nivel de atención en los consultorios cercanos y eso tenemos que hacerlo mostrando nuestra voz mostrando nuestra opinión que seguramente no va a ser decisiva muchas cosas pero va a permitir adaptar. no estamos acá bueno repetir para competir no estamos acá para criticar estamos acá para contribuir a la felicidad del pueblo y eso debe ser el mejor trabajo que tiene que hacer cada militante en el país. Bueno, yo voy a presentar a la señora Gladys y a la candidata a la candidata provincial de Moreno. Buenas noches disculpen la tardanza pasa que venimos haciendo otras cosas pero se nos hizo un poco tarde con el tráfico no hay problema nunca está venido con la dicha cuenta no, seguro así que disculpen cuando dice que los hermanos se tenían de los hijos los que cobran los de afuera los hermanos sean unidas que esa es la ley primera no, de ninguna manera nosotros somos los de adentro nosotros somos de Malvinas nosotros pertenecemos yo estoy hablando muchachos yo soy simplemente el presidente de la Unión Cívica Radical que va a apoyar con todo lo que tiene a esta lista del frente pero nada más que eso no soy candidato no voy a ser nunca candidato es decir que soy presidente de la Unión Cívica Radical porque todos los sectores coincidieron en mi nombre si no tampoco lo sería pero el tema es el siguiente nosotros no está acá por bolsa el hecho de estarnos peleando vuelvo a repetir nosotros no nos queremos pelear nosotros queremos abrigarnos nosotros con los que nos tenemos que pelear son todos aquellos que son inmorales son todos aquellos que se quedan con los fondos de la gente con todos aquellos que no cumplen los proyectos ofrecidos como programa pero alguna vez en algún asco yo lo dije yo lo dije con toda responsabilidad que Balvin en una ocasión cuando estaba produciéndose su desafuero en la Cámara de Diputados de la Nación para ir a parar con sus huesos una cárcel de Mercedes por el simple hecho de ser opositor al gobierno de ese momento Ricardo Balvin dijo no importa quien lleve el palo lo importante es que llegue en la bandera y fíjense que en este distrito y usted me recordó hace un rato la elección municipal del 95 hubo un solo partido que dijo que había que afastar las calles hubo un solo partido que dijo que había que eliminar hubo un solo partido que dijo lo que había que hacer a nivel hospitalario si yo no recuerdo me escribió esa plataforma Epa hoy la está cumpliendo y yo lo aplaudo al intendente municipal por haber cumplido todo lo que en ese momento yo conocí porque eso no es no es un orgullo para mí esa era mi responsabilidad como candidato para que lo cumpliera quien después la gente decidió que fuera el intendente y él seguirá siendo un periodista y yo hubiese sido un periodista ¿alguno de los candidatos aconsejales cómo van a encarar la campaña? ¿tienen algo proyectado? la campaña se va a programar más o menos como lo estaba diciendo aquel doctor Horta puerta a puerta hablando con la gente escuchando las inquietudes si bien ya sabemos cuáles son las inquietudes del vecino pero escuchándolo transmitirle las las soluciones que nosotros creemos que son necesarias para el distrito y más que eso no no contamos con mucho recurso no vamos a ser tanto pegatina pintada va a ser un puerta a puerta y cara a cara con el vecino ¿está previsto algún acto o alguna percepción? sí más adelante pero todavía no está confirmado de la primaria de la primaria no se olvide muchachos que nosotros somos pobres y que hacer un acto cuesta mucha plata si nos ayudan si nos la gente colabora va a existir este acto que está planeado para los últimos días de julio los primeros días de agosto antes de la de la elección pero no podemos decir si lo vamos a hacer no queremos prometer lo que no sabemos que no podemos cumplir queremos seguir siendo creíbles ¿cuál va a ser el mensaje que se va a llevar también en la relación que hay entre los candidatos municipales con lo que tiene que ver con el orden provincial? mire la realidad es que yo vengo de un distrito que es muy similar al distrito de Malvinas Argentina yo vivo en Moreno vivo y padezco las mismas necesidades que padecen la gente de los vecinos de Malvinas Argentina y lo que vamos a estar haciendo básicamente es acompañar a todos los candidatos y candidatas de cada uno de los distritos tengo el honor y la suerte de estar acompañando a los candidatos de Malvinas Argentina la verdad que le agradezco mucho a Norma por la invitación y a todos los miembros de esta mesa y bueno vamos a trabajar codo a codo como ellos decían casa por casa el puerta a puerta es verdad que va a ser una campaña austera como todas las campañas que venimos haciendo con un mensaje claro y con un proyecto de cambio un proyecto que tenga esté pensado en una igualdad real para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que podamos acceder a todos los servicios básicos que nos conventen por derecho a acceder y que bueno no son vedados de alguna manera y que vemos nuestros derechos generados con relación a la salud a la educación y bueno recién decía el compañero de la UCR que bueno que él había presentado un proyecto para pavimentar las calles y que bueno que se estaban en este momento pavimentando yo creo que está bueno que se hagan las obras está bueno que se vaya haciendo pero lo que también vemos es que generalmente y últimamente las obras llegan tarde ¿no? son bienvenidas pero siempre tardan en llegar nosotros tenemos barrios en el conurbano que toda la vida han sido calles de tierra y lo siguen siendo de alguna manera porque son los barrios más postergados los barrios que por ahí no sirve para mostrarlo digamos ¿no? porque tenemos que saber que este gobierno en esta década se ha incrementado lo que nosotros llamamos política clientelar y que la verdad que hacen cosas para que se vean y lo hacen en lugares que son visibles entonces quienes vivimos en los barrios más alejados nos siguen postergando de todas estas cuestiones que tienen que ver con una vida más digna ¿no? ¿cómo sigue? ¿cómo sigue? esto sigue yo no sé yo creo que están observando algo muy distinto yo estaba pensando mientras hablaba nuestra candidata diputada provincial nacional ah nacional perdón como se dan cuenta todavía no nos conoce en ese momento este pero nosotros tenemos todavía la la pureza de decir los barrios que no se conocen y que tienen la pureza de no decir esta línea se llama solo hay cambio si querés ustedes nos están preguntando a nosotros nosotros no vamos a ser los responsables del cambio en Berlín nosotros no vamos a ser los responsables del cambio en la provincia y en la nación los responsables del cambio en la provincia en la nación y en este municipio van a ser cada uno de los con vecinos y de los compatriotas que decidan apostar a ese cambio a partir de creer en estas rectitudes que nos conforman cada uno de los candidatos de nuestra lista yo suelo decirles a la gente que si algo podemos tener algunos tipos de la política es la credibilidad a mi no me van a pedir plata porque saben que soy un sexo mi única riqueza es la que tengo acá arriba y la otra riqueza es la autoridad de haber cumplido siempre en este distrito lo que dije alguna vez allá por el año 83 en los alboles de la democracia cuando los que son viejos de este distrito recuerdan que un poquito antes explotó una vez más el colorismo que hoy está la municipalidad esa municipalidad está ahí porque en ese momento y siendo yo tan candidato a diputado como nuestra amiga la diputada nacional le dije apenas yo llegue el primer proyecto de ley va a ser sacar el polvorín de polvorines y ese fue mi primer proyecto y me costó mucho y me costó luchar con la gente del actual oficialismo nacional que quería convencerme de que siguiera el polvorín y no pudieron y afortunadamente se desfuncionalizó el polvorín como consecuencia de aquel proyecto de aquel humilde militado nacional que hoy es el amigo de todos ustedes todas estas cosas la gente las sabe no hace falta no hace falta meterse enlace en la cabeza cada rato no hace falta repregársela por los ojos ellos conocen la autoridad de cada uno de nosotros y esa autoridad moral es la que se va a expresar en estos votitos que van a llegar en este distrito y que se van a sumar a la multitud de votitos que van a llegar por cada uno de los distritos en esta lucha muy humilde que estamos realizando nosotros somos un movimiento entre todos un frente entre todos que no que no tiene buena prensa fíjense yo le diría la prensa nacional ha optado ya la prensa nacional ha optado por donde donde va a jugar el tabi uno va a estar con masa y los otros van a estar con el frente para la victoria y acá se va a desarrollar la gran pelea y nosotros no estamos en esa pelea porque no nos importa porque no nos importó nunca porque tenemos bien juzgado lo que es el gobierno nacional y no le vamos a dar ninguna posibilidad de reelección lo decimos desde ya a todo el mundo para que le quede claro pero también sabemos lo que es masa que es la variante prolijita del mismo gobierno nacional entonces no nos interesa jugar esa pelea a nosotros nos interesa jugar la pelea del futuro interesa jugar la argentina de mis nietos esa argentina que tiene que ser distinta sustancialmente distinta una argentina sin ángeles que estemos llorando todos los días una argentina sin muchachos que vayan a defender a una mujer que la está abusando un señor frente a un bingo y le meten un tiro a esos muchachos y le hacen perder la vida esta argentina difícil que estamos viviendo hoy es la argentina que no queremos queremos una argentina distinta esta es la construcción que estamos tratando de hacer desde cada uno de los rincones de la patria con humildad con lo que tenemos nosotros no tenemos cajas fuertes que haya que llenar con euros no tenemos no tenemos manijitas para llevar a ningún lado lo único que tenemos es un portuncito ¿eh? ¿carteritas? no ni siquiera eso ya nos la robaron muchas veces solamente tenemos un montoncito de ilusiones que no nos la van a poder robar nunca lo ветерas pues no otro no vamos a